Para hacer estos murciélagos necesitaremos galletas Oreo y ojos comestibles. Abriremos la Oreo con cuidado de que no se rompa. Partiremos una parte de las galletas por la mitad y la colocaremos sobre la crema de esta manera. Apretamos bien y colocamos la otra parte encima. Es importante que esta tenga un poco de crema para que se pegue bien. Volvemos a apretar y ahora derretiremos un poco de chocolate y lo aplicaremos con la ayuda de un palillo detrás de los ojos. Los pegaremos a la galleta y ya tenemos nuestros murciélagos. Como veis son facilísimos de hacer y son ideales como postre para Halloween, para fiestas temáticas o cumpleaños. Dejadme en comentarios que os parecen y no olvidéis suscribiros al canal para no perderos ninguna receta. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! Idea rápida para Halloween. Solo necesitaremos donuts, un poco de chocolate, ojos comestibles y galletas tipo Oreo. Derretiremos el chocolate. Cogeremos una bolsa con cierre zip y meteremos el chocolate dentro. La cerramos bien para que no se escape nada y le cortaremos la punta. Ahora dibujaremos cuatro líneas en un lado del donut y cuatro en el otro. Añadiremos un poco de chocolate en la zona central y colocaremos la galleta. De esta manera quedará bien sujeta. Aplicaremos un poco de chocolate en la parte trasera de los ojos. Los pegaremos en la galleta. Y listo. ¿Qué os parece? Para hacer estas escobas de hojaldre necesitaremos una masa de hojaldre, palitos salados y Nutella. Extenderemos la masa de hojaldre y aplicaremos Nutella solamente en la mitad inferior. Una vez la tengamos toda, doblaremos la masa por la mitad con cuidado y retiraremos el papel. Aseguraros de que la masa esté bien fría para que no esté muy pegajosa. Ahora la cortaremos en tres trozos y estos los volveremos a cortar por la mitad. Haremos unos cortecitos de esta manera sin llegar a la parte de arriba. Cogeremos el palito salado, lo cortaremos un poco para que no sea tan largo y lo enrollaremos en la masa de esta manera. Acomodaremos un poco los flecos y seguiremos con el resto. Hacemos los cortes, colocamos el palito salado, enrollamos y recolocamos los flecos. Ahora les aplicaremos un poco de yema de huevo por encima. Esto es opcional, pero a mí me gusta hacerlo porque de esta manera salen con un tono más doradito. Además, os acabo de subir un short donde os muestro cómo separar la yema de la clara de una manera muy fácil. Las llevaremos al horno a 180 grados unos 15 minutos o hasta que las veamos doraditas y ya las tenemos listas. ¿Qué os parecen? Son ideales para Halloween o para fiestas temáticas de Harry Potter. Dadle un like si os ha gustado y no olvidéis suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Os dejo por aquí otros que os pueden interesar. Nos vemos pronto. ¡Chao!